El sagrado corazón del maestro fue tu inspiración, Vicente de Paúl. Las entrañas del amor y la misericordia infundieron en tu ser el celo ardiente por la misión. Oh corazón de Vicente, lleno de amor infinito, imperativo y audaz, capaz de desafiar las leyes de su tiempo, para ir más allá donde los pobres claman. Queremos hoy Jesús, tener tu corazón, para que el nuestro no palpite, con egoístas sentimientos, sino que contigo podamos servir a los demás. Oh corazón de Jesús, llénanos del celo luminoso que inspiró a San Vicente a transformar su realidad, no quedarnos en el camino de la historia, sino seguirte para iluminar el mundo. Oh corazón de Vicente, lleno de amor infinito, imperativo y audaz, capaz de desafiar las leyes de su tiempo, para ir más allá donde los pobres claman. Que nuestra caridad, no refleje nuestros seres, sino que en todo nuestro actual, sea tu presencia, haciéndonos saborear las delicias de tu reino. Con tu ejemplo Vicente, queremos caminar, llevando esperanza y amor, a cada rincón, que nuestra vida sea un reflejo de tu entrega y pasión. Oh corazón de Vicente, lleno de amor infinito, imperativo y audaz, capaz de desafiar las leyes de su tiempo, para ir más allá donde los pobres claman. Oh corazón de Vicente, lleno de amor, a cada rincón, que nuestra vida sea un reflejo de tu reino.